Por el boulevard de los sueños rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como un rayo de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, y Bocafrida cada vez no hagan. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón de Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela, por el boulevard de los sueños rotos, desconsolados cuando se votó. De San Antonio, pide algunos besos. Ponte la mano a Quima, Corina, reza tus fieles por las cantinas. Ponte la mano a Quima, Corina, reza tus fieles por las cantinas, a la manera de los excesos. Por el boulevard de los sueños rotos, moja una lágrima antigua foto, y una canción se hunda en el miedo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Me dejó el corazón de Madrid a quien supiera de ir Como llora Chabela Por el boulevard de los sueños